Muy buenas a todos carpeanos y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os voy a mostrar la elegante edición sobre James Bond de James Bond Collection, una edición con las 24 películas oficiales del popular agente 007 James Bond. ¡Comenzamos! Vamos a ver cómo puedo mostrar la edición, en portada podéis ver a todos los Bonds que han aparecido desde la primera hasta la última película, arriba del todo de James Bond Collection y 007, en el lomo de la caja tenemos el título James Bond Collection y está editada por Fox, ya que es de Metro Golden Major, en la parte de abajo del papel, ojo que no cartón, el papel todavía de momento no lo voy a quitar, tenemos los idiomas, castellano de TS 5.1, inglés de TS 5.1, etc., además de subtítulos, castellano e inglés. Y en la parte trasera tenemos en primer lugar una foto de cómo es la edición, todos estos discos y la caja de cartón y demás, edición que contiene 24 películas en Blu-ray desde Doctor No a Spectre, y aquí arriba podéis ver una especie de promoción sobre la edición. En el interior tenemos otra caja, en este caso una caja en negro con lo mismo título y el título de las diferentes películas de la edición, tanto por un lado como por el otro. Y dentro están los Blu-rays que paso a mostrar mejor individualmente. Los Samarai son bastante simples, la verdad son totalmente blancos con el 007 y los años de las películas que hay en esta caja. En el lomo lo mismo, tenemos los años que componen las películas de esta caja, en este caso 1962 hasta 1977. Y en contraportada tenemos el título de las películas que aparecen en esta caja. Voy a abrir, lo voy a pasar rápido para que veáis que todas tienen la misma serigrafía, todos, absolutamente todos los discos de las 24 películas tienen la misma serigrafía. Están remasterizadas y en cuanto a los extras los veréis después. Como no quiero que el vídeo se alargue mucho, muestro la segunda caja, 1972 hasta 2002, lo mismo en el lomo. Y el título de las películas, son 10 y 10, en este caso también para la segunda edición. En cuanto a los discos, pues como dije, misma serigrafía para todos. De esta manera se consigue que sea una edición bastante homogénea y parecida. Y por último, la última caja que componen simplemente 4 películas, desde el 2006 hasta el 2015. Aquí en el lomo lo podéis ver también, ahí. Y los títulos de las 4 películas que hay dentro de esta caja, Casino Royale, Quantum of Solan, Skyfall y Spectre, todas las de Daniel Craig. Ahí tenemos los discos, también con la misma serigrafía. Los extras os los mostraré ahora en cada menú de cada película, menos los de Spectre, que el menú no lo he podido sacar. Y cuyos extras son Spectre, la escena inaugural más espectacular en Story of Bond, Videoblogs, Galería de Imágenes y Trailer. Los menús son bastante interesantes porque todos siguen la misma línea, menos los dos o tres últimos de Daniel Craig. Pero yo creo que es interesante verlo. Os dejo con ellos para que veáis todos los extras. Y hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido el unbox de The James Bond Collection. No voy a hacer ranking porque podría estar aquí la vida. Y además me falta alguna película por ver que no tardaré mucho. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete. Adiós. Adiós.